El Partido de la Comunidad No es la primera vez que lo haces Hombre, yo te lo digo yo Y ahora quita la rueda Y ahora quita la rueda Ahí lo tiene No es la primera vez que lo haces No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá ahora! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cómo ha subido! ¡Qué señor! ¡Cómo ha subido! ¡Suscríbete! ¡Subió, subió! ¡En cuanto me echó la pata! ¡Venga para arriba! ¡Venga! 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 ¡Qué bueno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey! ¡No! ¡Ya ha venido a darnos los buenos días! ¡Están todos los días con nosotros! ¡Y dices eso! ¡Cacho! ¡De ninguna manera! ¡Ya se juntan las dos! ¡Nada! ¡Se juntan las dos! ¡Ya! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ay qué bonita sos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Qué vacas, eh! ¡Parece que no haces nada, Germán! ¡Pero te arrimas ahí! ¡Me cago en Dios! ¡Que si no, él! ¡Que no era porque lo cogiera yo! ¡Que te pusiera el alto! ¡Claro! ¡Mira la, mira la, mira la, mira! ¡Hostia macho! ¡Hostia macho! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Mira la, mira la lista anda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está lista! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba! ¡Está así! ¡Está suben! ¡Está suben! ¡Está suben! ¡Joder! ¡El juego! ¡Joder! ¡El tiempo justo! ¡Ni más ni menos! ¡Ya será la hora! ¡Ahí la tienes! ¡Eh! ¡Ya será la hora! ¡No sé qué la es! ¡Va, va! ¡Me diga el grande que no! ¡Está de vuelta! ¡Mira el momento! ¡Ya se romparon! ¡Ya se romparon! ¡Ya se romparon! ¿El grande que no? ¡Ay, que ha sido! ¡Aquí vienen otra vez! ¡Mira el rechazo! ¡Mira el rechazo! Bueno, esto lo pondremos de relleno. ¡Cabal, desde que no entraban los huelles! ¡Esta vez estaban! A ver si vienen para acá otra vez. ¡Dale otra vez! ¡Eh, hey! ¡Suscríbete al canal!